Continuamos en Cuentas Claras. Hay un dicho popular que dice, al mal tiempo, buena cara. Y esa es la actitud que ha adoptado el movimiento de emprendedores en Nicaragua, que en la última semana de noviembre celebrará la cuarta edición del Startup Weekend, el fin de semana para personas que tienen una idea para iniciar una empresa, el fin de semana de los emprendedores. Nos acompaña Saralila Cordero, fundadora de la fábrica Coworking, quien es la coordinadora de este evento. Buenas noches, Saralila. Buenas noches, Carlos Fernando. Antes de hablar de lo que va a ocurrir el 23 de noviembre, creo que es importante para los televidentes conocer y entender cómo se adapta el movimiento de emprendedores a la crisis económica que vive el país como resultado de la crisis política en estos últimos seis meses. Así es, han sido unos meses muy duros. Yo de la fábrica he sido testigo, sí, de la resiliencia, de cómo los emprendedores han podido y han logrado reinventarse para sobrevivir en este contexto que estamos viviendo. Desde ejemplos, agencias de marketing que en lugar de atender a clientes aquí en Nicaragua están buscando cómo atender clientes fuera de Nicaragua. Salones de belleza que para disminuir costos cerraron locales y atienden a domicilio. Entonces, estos son algunos ejemplos de cómo te reinventas vos para lograr navegar esta crisis. Estás hablando de buscar mercados en el exterior, adaptar tu empresa, solidaridad, hay redes, hay alianzas. Sí, han habido un sinnúmero de ferias de emprendimiento donde se ayudan entre, sobre todo las mujeres también, que se han caracterizado por tener redes previo a esta crisis y en esta crisis han solidificado todas estas redes y han hecho muchas ferias de emprendimiento. Eso es algo que hemos visto también. Vamos a la pregunta que me imagino tendrán que responder los que van a participar en este encuentro el 23 de noviembre. Tendrán que ser persuasivos, contundentes y muy explicativos para demostrar si es pertinente emprender hoy en Nicaragua. Sí, una de las recomendaciones que hemos hecho de la fábrica es justo los ejemplos que acabamos de dar, de buscar mercados fuera de Nicaragua, que emprendan desde Nicaragua para fuera de Nicaragua. Estamos claros que emprender para el mercado local es muy riesgoso y es un poco irrealista pensar en un emprendimiento exitoso ahorita en este contexto. Entonces, invitamos a buscar mercados fuera de Nicaragua. Si tienes un producto o un servicio, ¿cómo podemos vender fuera? Y cuáles serían esos pasos para poder vender fuera de Nicaragua y no tener que irte, poder seguir desde aquí operando. ¿Cómo funciona este foro? Entiendo que es la cuarta edición que se realiza en Nicaragua. La gente llega con ideas. Hay un jurado que va a seleccionar las mejores propuestas. ¿Cómo se selecciona las ideas que pueden convertirse en empresas? El Startup Weekend es una plataforma de Google y Techstars. Entonces, hay una metodología muy interesante que utilizan para seleccionar estas ideas. Que las ideas no se les seleccionan por el jurado, son los mismos participantes que seleccionan. Entonces, por ejemplo, esperamos 60 participantes y digamos que al menos 40 de ellos tengan ideas. El primer día todos exponen sus ideas y luego ellos mismos escogen las ideas favoritas. Entonces, vos tenés que llegar con una idea, pero no necesariamente tu idea va a ser seleccionada para desarrollarse ese fin de semana. Se esperan al menos 12 ideas y 12 grupos se desarrollan. Y luego se presenta el último día, que es el domingo. Son 54 horas casi de corridas. Es casi sin descansar, ¿verdad? O sea, es trabajar sin parar todo el fin de semana. Es un maratón. Y al final presentas, después de estas 56 horas de corridas, ante un jurado, que es un jurado local, que lo más valioso del jurado es darte feedback, ¿no? La retroalimentación crítica, haciendo preguntas retadoras como la que acabas de hacer, de cómo podría funcionar esto en este contexto, cómo pensar escalar, crecer, etcétera, etcétera, con todos los retos que conlleva emprender. Entonces, eso es el final del Startup Weekend, digamos. Se seleccionan y hay premios significativos. Por ejemplo, uno de los premios es un año completo en la fábrica Coworking, para que el equipo se pueda seguir reuniendo y seguir desarrollando el negocio. Cuando decís equipo, es que se espera que quienes presenten estos proyectos sea un colectivo y no necesariamente solo un individuo. Son equipos que se forman ahí. Es gente que tal vez nunca en su vida se ha conocido o ha tenido algún acercamiento y ahí se convierten casi mejores amigos porque desarrollan ese proyecto en ese fin de semana. Vamos, para entender. Alguien presenta una idea y no es seleccionado por sus colegas. Esa persona tiene la opción de irse para su casa o quedarse e integrarse en otro equipo. Exacto. Y eso es algo que siempre pasa orgánicamente. Que el primer día, que es el viernes, hay gente que se le ponchan las llantas y no regresa el sábado. Y eso está bien porque eso es lo que pasa en la vida real también, en la vida real de los emprendedores. Que hay gente que bota la borra y no da la talla a trabajar duro, ¿verdad? Que es lo que conlleva este Startup Weekend. Que es trabajar duro o hustle, como le llaman, y trabajar duro todo el fin de semana para tener resultados. Y también se rompen los mitos de que te necesitas seis meses para aterrizar un negocio. En un día hay gente que saque y vende un producto y llega con resultados de ventas el domingo. O sea, durante ese fin de semana. Hay prototipos, zapatos, aplicaciones, enseñan las aplicaciones durante todo el fin de semana. Y eso es lo interesante, ver todo lo que vos podés tener como resultado trabajando duro durante ese fin de semana en equipo. Aprovecho para informarle a los televidentes que la revista digital New, new.com.ni, que pertenece al sitio web de confidencial.com.ni, está apoyando y acompañando este esfuerzo, igual que este programa, precisamente para promover esta cultura de emprendedores. New no es, digamos, un donante, no tiene recursos económicos para aportar directamente a este evento. Lo hace básicamente por la vía de compartir experiencias, de promover la difusión. Pero, ¿cómo se financia un evento como este? Nosotros nos estamos apoyando también con fondos del BESIE. En este caso, el BESIE es el segundo programa que apoya desde la fábrica Coworking con la intención de dinamizar el ecosistema emprendedor, sobre todo en esta circunstancia, ¿verdad?, que estamos viviendo en el país. Entonces, el BESIE apoya con un fondo y eso nos permite cobrar muy barato. Este evento, por la naturaleza, puede pasar encerrados un fin de semana entero, la alimentación, etcétera, etcétera, es un evento caro, pero gracias a los fondos del BESIE nos permiten empezar cobrando entradas de 15 dólares. De 15 dólares. Hay cinco entradas que van a ser promovidas a través de New. Los invitamos a que lo busquen en nuestro sitio, new.com.ni, y en las redes sociales. Así es, así que no hay ninguna razón para, o sea, no hay una razón financiera para no asistir a este evento, digamos. A propósito de razones financieras, una de las principales demandas que tiene cualquier persona que tiene una buena idea es tener un capital semilla. En las circunstancias actuales, tanto las microfinancieras como el sistema financiero han estrechado muchísimo el acceso al crédito. Hay ciertos rubros que están prácticamente contenidos o paralizados. ¿Qué recursos financieros están al acceso de los emprendedores? La naturaleza de los bancos, desde incluso antes de esta crisis, no necesariamente es financiar con capital de riesgo a emprendimientos, ¿no? Desde la fábrica también siempre hemos promovido esta nueva cultura de fuentes de financiamiento que le llaman las 3F, que es Friends, Family and Fools, o familias, amigos y los valientes, digamos, que son la gente que tienes de cerca, que tal vez tiene ahorros y que te conocen y que saben tu potencial para llevar ese negocio al éxito y te podrían capitalizar para esto. Las empresas formales, los capitales, digamos, establecidos en el país, ¿tienen simpatía por este tipo de iniciativas por apoyar a jóvenes principalmente que tienen buenas ideas para iniciar empresas? Es algo muy temprano, es algo que apenas está empezando en general en el país, pero algo que nosotros hemos venido empujando y hemos tenido cierto apoyo. En este caso, como te mencionaba, el apoyo más grande que hemos recibido desde estas multilaterales, en este caso el BESIA, que nos ha venido apoyando por segunda vez consecutiva, y nos permiten hacer realidad porque en otro contexto no hubiéramos podido. ¿Qué pasa después que son seleccionados estos proyectos? Vos decís, algunos obtienen premios, becas, apoyos. Esta es la cuarta vez que se realiza este evento. ¿Qué pasó en las ediciones anteriores? ¿Esos negocios existen aún? ¿Se reformaron, se transformaron? ¿Cómo están? Sí, digamos el resultado más importante de estas ediciones no necesariamente es que los negocios sean realidad, sino cambiar la cultura y la mentalidad de los participantes, de que entran con una cultura pensando que van a sacar el negocio adelante, etcétera, etcétera. Pero lo más valioso de estos eventos es el aprendizaje. Tenemos un sinfín de testimonios y de anécdotas de personas que nos dicen, este evento me cambió la vida porque yo antes creía que armar un negocio, no es que creen que ahora sea fácil, simplemente que ahora lo ven posible si trabajas duro y si aprendes a conectar con nuevas personas que te puedan ayudar a llevar este negocio a la realidad. Que esto es lo que pasa en este fin de semana, ¿no? Trabajas durísimo, conectas con personas, conectas con mentores y con gente de alto nivel que tal vez en otros contextos no tenían alcance. Y acercarte a personas que podrían ser tus inversionistas y tener el valor de presentar tu proyecto y de hacer una petición de dinero, etcétera, etcétera, una reunión, es algo que les cambia la mentalidad y la forma en que funcionaban antes de estos eventos. Uno de los elementos fundamentales de la cultura de innovación y de emprendedores, por lo menos quedó asentado así en la tradición y la experiencia del Silicon Valley en la zona de San Francisco, San José, Berkeley, en California, es vencer el miedo al fracaso, o sea, no tener vergüenza, es decir, yo fracasé y ahora me estoy reinventando y aprendí de ese fracaso, aprendí de esos errores, hacer nuevos proyectos. En la cultura nicaragüense, entre los jóvenes que están haciendo emprendimiento, ¿cómo enfrentan esta posibilidad a fracasar? Es algo que también desde la fábrica lo hemos impulsado muchísimo con otra iniciativa que tenemos que se llama Los Fuck Up Nights, que seamos noches de fracaso, donde los emprendedores en siete minutos cuentan sus historias de fracaso y cada vez se ha ido sumando más gente a compartir sus historias de fracaso para romper ese mito y que entiendan que el fracaso es parte del camino, no que es una razón para castigarte y que ya no hay que emprender después del fracaso, lo contrario, incluso en Silicon Valley, vos ponías el ejemplo, hay firmas de financiamiento que te piden un currículum de fracaso para entender todo lo que has aprendido y solo si has fracasado invierten en vos. Al inverso, en Latinoamérica son más conservadores y si ya fracasaste, más bien son conservadores en prestarte dinero o en ser socios. Entonces, eso es un poquito la cultura que hemos venido tratando de impregnar en la gente de que se animen y que compartan las historias de fracaso y que entiendan que el fracaso es parte del camino, sencillamente. Para alimentar la imaginación de los que están viendo este programa, danos una idea de qué tipo de ideas han sido seleccionadas en ediciones anteriores. Una aplicación, por ejemplo, ganó el año antepasado que se llamaba Bringers, que era una aplicación para conectar personas de Nicaragua o de Centroamérica con personas que viajaban de Estados Unidos para traer encomiendas, digamos. En Facebook vemos a cada rato que alguien pone, ¿quién viene de Miami o quién viene de Houston? Para que me traigan un paquetito, no pesa, papá, papá. Entonces, eso es formalizarlo en una aplicación, ¿verdad? Porque lo que pasa por la aduana, además, es probable que le inventen una multa aunque sea un producto usado. Sí, y otra, la que ganó el año pasado, un emprendimiento social con artesanos de Masaya para una marca para exportar artesanías de cuero de Masaya. Entonces, es de todo, tecnología, emprendimientos sociales, siempre con ese elemento innovador y con negocios con potencial de escalar, de crecimiento, ¿no? Hay gente que se puede hacer, pensando en loco, millonarios. Pues son negocios que pueden ser millonarios. Para registrarse a este fin de semana de emprendedores, ¿hay que pasar un filtro? ¿Cualquier persona lo hace? ¿Tiene que pagar para registrar su idea? Sí, no se registran las ideas. Las ideas se cuentan hasta el día del evento, que empieza el viernes. No hay ningún filtro, simplemente tener las ganas de trabajar todo este fin de semana muy duro, ¿verdad? Y de tener las ganas de aprender. O sea, es un evento de aprendizaje, que es algo que te va a servir mucho, sobre todo en un futuro no muy lejano, donde podamos aplicar todo este aprendizaje y emprender y pensar en grande, ¿verdad? Realmente pensar en escalar y en generar utilidades. Pero para poder llegar ahí y presentar tu idea, tienes que registrarte pagando esa cuarta de registro o bien obtenerla a partir de la selección que se va a hacer en new.com.ni. Sí, pueden visitar new.com.ni, ver la dinámica que hay y también pueden llegar a la fábrica Coworking y comprar su entrada en físico. Hay esas dos formas diferentes. ¿La fábrica está ahora dónde? En los Robles, en la casa Chureka Chic. Nosotros también nos reinventamos en esta crisis y nos aliamos con Chureka Chic para sobrevivir y navegar este contexto. Y estamos a la par de Ronconrolas, en la calle principal de los Robles. Ahí pueden llegar. Pero, ¿quiere decir que hay música en este fin de semana de emprendedores o esto se hace durante el día? No, el Startup Weekend va a ser en el Centro de Innovación Zamora Terán porque es un evento bien grande. Ese es en el Centro de la FISE. Sí, a la par del Centro de la FISE. Ahí va a ser. Pero las entradas se compran en la fábrica Coworking o las pueden participar en las dinámicas de new, en new.com. Gracias, Sara Lila. Buena suerte en la organización de este evento y también a todos los emprendedores que tienen buenas ideas, que se expongan, que tengan la valentía también de acudir y presentar sus proyectos. Muchas cosas buenas van a salir de este fin de semana de emprendedores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!